¿Cómo están todos? Bueno, voy a hacer un video ahora de mí. Piedras Voy a regalar las piedras pero le voy a regalar a Quito Entonces Esta es la primera piedra Tiene forma de corazón Tiene forma de corazón Mira, linda, ¿no? Esta la voy a dejar acá justamente Esta es la Cruz del Papa Dice que el Papa llegó acá No sé en qué época fue, en 90 y pico Viene acá y no sé Entonces Esta es la Cruz del Papa Hay otra Cruz del Papa que es el Bicentenario Entonces Acá voy a dejar este de corazón Después tengo una que es de Pichincha Un plazo de roca de Pichincha Y esto es de Puerto López Es una madera de Pablo Santo Pero como vieja, ¿no? La forma que la hace y el color que la hace, ¿no? La primera piedra que voy a dejar es la primera piedra de la forma de corazón acá en el Cruz del Papa Vamos a dejarlo acá Hay otra Cruz del Papa que es el Bicentenario Pero... Capaz que vaya, deje otra piedrita ahí Vamos Por lo menos Un plazo de cármita Gracias.